... Estamos delante de otro de los mitos de la pintura y de los talleres de Fallas de... ...vamos, de Palencia y de toda la comunidad valenciana, que es Juan Codina. Este año, ¿dónde podemos ver tu pintura? Este año, pues, quizás, pues, aquí en Mundial, a lo mejor, y dentro de la comunidad valenciana, pues, me imagino que en Denia o en Benicarlo... Porque este año, ¿con qué artistas has trabajado? Pues, este año, bueno, debido a la crisis que he bajado un poco, pues, a Santo Edo... ...he echado con los hermanos fuertes... ...eso también lo estoy pintando a Bernardo Estela... ...para dar la vida de Alcira y eso... ...y, vamos, en principio, los más, así, significativos de eso... ...para los que no se acuerden, a lo mejor, de tus trabajos... ...tú, en Valencia, por ejemplo, has trabajado con Santa Eulalia... ...trabajaste... ...¿en qué falla era de los novios, me dices? No, pues, primero con el padre, en la Jordana... Ah, sí, ¿en cuál? ...con la vida de la cabeza de la novia, que era el cartel de Segrelles, representado, que era... Sí, el ojo que la están peinando... ...el ojo que la están peinando, exacto, no me acordaba yo... Sí, la parte de arriba, la caracola con los fuegos, la que yo, primero con... ...bueno, luego con Pedro, Santa Eulalia... ...pues tanto el Ayuntamiento de Valencia, como... ...como las especiales de... ...no me acuerdo, o lo que sea... ...de Sueca, ¿llegasteis a hacer algo en la Nova de Campanar, también? No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no... ...luego, pues, con... ...también, pues, en especiales, pues... ...has estado con Alberto Rajadén, has estado... ...aquí con alguien de Burriana, algún conocido... ...con Agulleiro... ...también, le pintaste es Agulleiro, ¿qué le pintaste es Agulleiro? Pues a la plaza de Pilar, me acuerdo yo haberle pintado... ...también algunos remates o alguna cosa... ¿Qué fue, la fuente? La fuente... ...arriba, eran unos troncos que se humanizaban... ...y que luego, arriba había... ...había como unas ámparas de estas de... ...de sal de roca o algo así... ...eso hace muchos años... Sí, 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 vamos... ...pero que ha pintado... ...y alguno más... Pues esto... ...bueno, comiendo cruzales... ...pues ha pintado varias... ...pues la pintó el tifus... ...la del tifus... ...la del tifus, sí... ...la del conclón... ...la del conclón, sí... ...la de las cigüeñas... ...y de las campanas... ...todo aquello, sí, sí, sí... ...la del colero, que es una pastra, ¿eh?... ...la del colero... ...pa borrirse... ...pues favorirse... ...pues favorirse... ...y que anécdotas tienes? ...la de la antiga de campanar... ...la de Rajadé... ...y te refieres, es la de Rajadé... ...que hizo la antiga de campanar... ...la de la antiga de campanar... ...he pintado varias años de campanar... ...fecho... ...escribado muchas... ...he pintado muchas... ...escribido ya... ...todas, todas, no me acuerdo... ...sistimía que mirar... ...y empezar a ver... ...y eso... ...porque también son años... ¿Has hecho oqueras también? ¿Has pintado alguna? Sí, oqueras he pintado, sí, las antes también. ¿A quién? También, no, en Pérez. En el Caldeón, en el Caldeón. Sí, 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 en el Caldeón también. Luego, pues, en los hermanos Colomidas. Vamos, que te han movido por un montón de talleres. Por la Aficina Valenciana. ¿Alguna obra tuya que quieras, sí, para los aficionados que se escuerden de que te recuerdes? Yo de las cosas que yo realmente sí que estoy bastante desacencionando. Porque a mí me ocurrió. Yo la creé y la he conocido. Escuche, no, pues no acuerdo con Miguel Santaolabia. La falla del cine en la jornada, toda aquella de los discos, todo aquello que fue todo. Esa falla la pinté toda. Yo también en la jornada a Miguel Santaolabia. A ver, es un primer premio, además un primer premio histórico. Sí, sí, varios. Sí, sí, bueno, varios. Pero ese, o sea, ya no por el primer premio, sino por el tema de los estudios. La pintura que se hizo eran los grises. Y lo que intenté allí, pues creo que se consiguió un efecto bonito. Y que hasta la fecha no se puede hacer. Excepto en el ayuntamiento con Pedro Santaolabia. En el gorriado flaco. Que también lo hice con grises y todo aquello. Y ahora aquí, por ejemplo, tú te mueves por la gente de Burriana. ¿Quién piensas que está funcionando en Burriana? ¿Qué prohíbe? En Burriana hay muy buena gente. Hay buena gente, buenos profesionales. Ahora, yo pues de una forma más particular, pues también conozco mejor, por supuesto, a Sergio, que lo he pintado muchos años, y vayas de cergadura. Y luego, pues la Tango Volca también, lo he pintado mucho. Y este año, por ejemplo, dentro de los artistas que te vas a ver tú, me imagino que irabas a Valencia. Y a ver, vaya, como es lógico. ¿Puedes recomendar algo? ¿Sigues a alguien? Me refiero a algún artista que tú sea tu especialidad, que quieras, que te guste más. ¿De trabajo, del pueblo y de Valencia? De Valencia, la verdad es que ya, estoy hablando de que me muevo menos por ahí. A por los años, a la edad, a por las cosas que él va buscando, que es la comodidad. Y es que entonces, conozco menos. A los que yo conozco, a los que yo conozco, a los que también son los que conoce todo el mundo, que es la lamenta de todo. Pues eso, pues Pedro, Julio, con los que han tenido el trato con todos. ¿A quién vulnera? Pues por supuesto, pues aquí me quedaría, pues no sé, no sé si de una forma objetiva o de otra forma subjetiva, por cariño, o de otra forma subjetiva o de otra forma subjetiva o de otra forma subjetiva. O bueno, ¿quieres decir algo más para los que te ven y que a lo mejor habían perdido tu trabajo? Bueno, pues muchas gracias. A lo mejor. No, 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 no.